... Tercer bloque de Redacción Abierta con el diario del lunes, producción de los SRT de Perfil y Punto a Punto. Por si te prendiste hace un ratito nada más, estamos en nuevo horario en Redacción Abierta por Canal 10 todos los días a las 20 horas, y lo decíamos en el bloque anterior, está preocupando y mucho la suba de contagios, que, bueno, hay otros puntos para analizar, no solamente es ese número general que nos deja, por ejemplo, del fin de semana, que Córdoba tuvo el 30% de los contagios a nivel nacional. Lo tenemos aquí en piso al doctor Miguel Díaz, director del Hospital Rawson. Díaz, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes, un gusto estar acá. Para empezar, digo, ¿cómo está analizando este panorama? ¿Lo tiene preocupado? Sí, sí, la verdad que sí, es una situación que preocupa desde el punto de vista sanitario, un aumento importante del número de casos, un crecimiento exponencial, tal vez distinto a la primera ola y la segunda ola, donde la curva es más vertical que la curva lenta de ascenso que habíamos tenido en las olas anteriores. Entonces, esto preocupa, hay mucha gente que se está contagiando, mucha gente que se está reinfectando, y la verdad que crea un panorama distinto, porque tenemos una variante como Delta que hace unos meses se viene a imponer acá, y sobre esto la aparición de variante Omicron, que tiene mucho más poder de contagio, mucho más poder de transmisibilidad, y la verdad que crea un terreno totalmente distinto y que preocupa, ¿no? Así es. Doctor, bueno, de Omicron hay un gran debate, que es principalmente si es una variante más leve, si esos síntomas más leves se dan porque las personas están vacunadas, principalmente el debate gira en torno a eso. Usted que está en el hospital de referencia de la provincia de Córdoba, los infectados con variante Omicron, ¿están empezando a ocupar las camas críticas del Rawson? ¿Están llegando o simplemente es un simple refrío como postulan algunos virólogos o infectólogos? No, 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 ya comienza a iniciarse la internación por variante Delta, si bien la mayoría de los casos son... Por variante Omicron, perdón. Perdón, Omicron, si bien la mayoría de los casos son leves, creo que este es producto de la vacunación, ya estamos comenzando a tener personas internadas por variante Omicron. Entonces, esto también es parte del nuevo escenario, atribuirle a la variante Omicron una enfermedad leve simplemente porque pareciera que es leve, en el número total seguramente un porcentaje de personas va a ser afectada de manera grave o de manera crítica y eso es lo que va a llevar a las personas a la internación. Lo que sí estamos seguros a esta altura, que probablemente la vacuna evite la muerte, la mortalidad realmente se ha reducido en todo el mundo, incluso donde la variante Omicron está ahora, digamos, siendo más predominante, ¿no? Pero ha creado un problema sanitario con una gran presión en el sistema de internación, tanto en Sudáfrica como en Reino Unido, como en Estados Unidos también, ¿no? ¿Podríamos esperarlo acá? Yo creo que sí, por otra parte... ¿Y en cuánto tiempo lo calcula usted? No, yo soy enemigo de hablar de tiempo. Cada vez que hemos hablado de tiempo, se ha hablado de tiempo y se han hecho proyecciones acá, no han sido certeras las proyecciones. Las proyecciones se deben hacer a muy corto tiempo, a muy corto plazo y analizando semanalmente la situación epidemiológica, analizando semanalmente el número de ocupación de camas. Hay una cuestión que es, digamos, cómo se enfoca y cómo se proyectan los números que tenemos hoy. Y esos números no permiten hacer proyecciones a largo plazo, hay que hacer la proyección a corto plazo. Y ante ese crecimiento exponencial, ¿cómo se prepara el Rawson? Digo, ¿con las camas que tienen son suficientes? ¿Ya están preparando nuevas camas? ¿Están capacitando más personal? ¿O con los recursos que tiene en este momento el hospital que usted dirige, son suficientes para enfrentar este crecimiento de Omicron? Para este momento es suficiente. Recordemos que nosotros capacitamos a todo el personal del hospital en la primera ola, se incorporó mucha gente, hay mucha gente distribuida ya también en otros hospitales. El número de camas no se puede aumentar en este momento por una cuestión de edilicia en el hospital Rawson. Debe haber una distancia entre las camas, no se puede aumentar deliberadamente. Tenemos el hospital modular como el backup del hospital Rawson, más allá de que hoy está funcionando como un centro de testeo. Y también están los otros hospitales que ya a partir de esta semana se van a ir incorporando a la atención de pacientes COVID. En ese número que dijo que está habiendo de internaciones, ¿ya tiene más o menos separado el porcentaje de gente con dos dosis, el porcentaje de gente con una dosis? ¿Qué porcentaje de toda esa cantidad de contagios está llegando a internación y de ellos cuántos están vacunados o no? Con tres dosis no hay ninguno que esté internado. Con tres dosis ninguno está internado. Con dos dosis hay algunos y la mayoría de las personas o no tienen ninguna dosis o tienen una sola dosis. Aquellos que no tienen ninguna dosis son los que más comprometidos están. Doctor, hoy se conoció a través del Ministro de Salud la implementación de los autotests. ¿Les informaron algo? ¿Qué tiene para decir al respecto? ¿Es un método que sirve, efectivo? Sí, bueno, el autotest ya se viene hablando desde hace tiempo. En algunos países ya está implementado, incluso a nivel comercial, digamos, las personas pueden ir a la farmacia en algunos países y comprar su dispositivo de autotest. Acá está, en este momento entiendo que lo está aprobando ANMAT para su utilización. Seguramente va a ser el equipo de salud y personal esencial quienes primero tengan acceso a la distribución por parte del Estado de estos tests. Pero creo que en estas condiciones que estamos hoy, digamos, que tenemos hoy, de gran cantidad de gente testeándose, uno anda por la calle y ve los centros de testeo, colas interminables de gente, yo creo que es bueno el autotest. También de la mano de eso creo que en algún momento se va a imponer, no muy tarde, la cuestión del diagnóstico por nexo epidemiológico. Es decir, no hace falta el testeo, sino que una persona tiene contacto con una persona que ya se sabe positiva, si esta persona tiene síntomas, ya se considera positivo. No sé si me explico. Sí. Doctor, en enero, ¿pueden llegar a bajar los casos dentro de los cálculos? Usted está en la comisión clínica, está en la mesa chica ahí del Ministerio de Salud. Digo, diciembre es un mes que se caracteriza por las reuniones sociales, fiestas de egresado, Navidad, Año Nuevo. Digo, enero tal vez hay más actividad al aire libre, hay menos reuniones sociales. Estaremos pasando el peor momento, si bien es difícil afirmarlo, pero ¿cree que en enero pueden bajar la cantidad de casos que estamos viendo ahora? El poder de transmisión que tiene Omicron realmente es sorprendente. Uno ve gente que a lo mejor ha estado en alguna reunión en un espacio abierto y sin embargo se ha contagiado. De manera que hay que ser muy cauto con esto. Sí creo que si uno lo compara con cómo se presentó la ola por Omicron en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Sudáfrica, así como subió abruptamente, bajó abruptamente. Y es probable que con algunas medidas de este tipo que se han venido tomando de sanitarias, de prevención, probablemente en la tercera, creo yo, en la tercera semana de enero tengamos, advirtamos una disminución del número de casos. ¿Y eso puede, doctor, llevar a lo que algunos afirman que esta es la última parte de la pandemia, que empiezan muy fuertes y terminan con una variante que no es tan potente? Sí, yo... A ver... Digo, porque está muy difundido últimamente esto que le estoy diciendo, ¿no? Sí, yo creo que esto de que la variante es una variante suave y que no produce... Yo creo que hay que ser muy, muy cauto con esto, porque en realidad yo creo que va a afectar gente y va a afectar gente que se tenga que internar. Entonces hay que ser muy cauto. Sí creo yo, tomando como referencia, por ejemplo, la gripe española, la gripe española tuvo también cuatro olas y la cuarta ola se caracterizó por un virus, que seguramente fue una mutación del virus original que provocó una enfermedad más difundida y que no provocó tanta muerte como la primera, segunda y tercera ola. Y que duró lo que duró, digamos, los dos años, dos años y medio, hasta tres años de la gripe española. Pero yo sería muy... También, valga la repetición de las expresiones, cauto en este sentido, porque este año ya sentimos funcionarios y sentimos sanitaristas que hablaron del fin de la pandemia y aparece Omicron y tira por tierra todo esto, ¿no? Entonces hay que estar, digamos, hay que mirar los números. Y hay otra cuestión, mientras tengamos población mundial sin acceso a la vacuna, vamos a tener emergencia de este tipo de variantes. Apareció Delta en la India, donde muy poco porcentaje de la población estaba vacunada y aparece Omicron en Sudáfrica, donde poca parte de la población estaba vacunada. ¿Cómo está el personal de salud, doctor? Después de ya en una tercera ola, realmente nunca dejaron de atender pacientes. Digo, ¿cómo está? ¿Cómo es el desgaste en el personal de salud? Muy cansado, muy estresado, muy presionado. Por ahí, digamos, no se piensa en que el personal de salud es un ser humano que necesita descanso, que necesita familia, que necesita recreación. Y la verdad que han sido dos años muy intensos de estar al frente de todo esto para la gente que está al frente, que trabaja, viendo pacientes. Y la verdad que están cansados. Esta nueva ola pone de nuevo en vilo a toda esta gente y lo que es peor, esta variante tiene un poder de contagio para el personal de salud distinta a las variantes anteriores. Gran parte del personal de salud de toda la provincia está contagiado y está contagiando a ese económico. ¿El brote que había en el Rawson ya está controlado? Está controlado, pero ya tenemos 60 empleados afectados por este brote. Es decir, que es una variante que se transmite con mucho mayor... Más allá de que algunos se han contagiado afuera, pero la transmisión es importante. Me gustaría preguntar, doctor, ¿dentro del hospital, digamos, con todos los protocolos que exige, digamos... Hay mucha gente que se ha contagiado afuera, pero ya tenemos 60 trabajadores de la salud, muchos de ellos ya están reintegrados, ya cumplieron el periodo de aislamiento y de enfermedad, ya están reintegrados. Pero es una variante que se transmite con mucho más poder que las otras variantes. Debe ser el brote más grande que sufrió el hospital desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo han transitado los trabajadores que se infectaron? Bien, con preocupación, pero la mayoría, salvo una persona que estuvo internada del equipo de salud con una neumonía leve, el resto ambulatoriamente y con buena evolución. 60 fueron entonces, 60 personas. En este momento, digamos... Y en este momento activa deben ser más o menos unas 30 personas. Quería volver un tocacito nomás a la pregunta que hicieron los colegas por este tema del autotest, que es prácticamente lo que se ha hablado en toda la jornada de hoy. Ya prácticamente anuncian que lo va a autorizar el ANMAD, pero hay un cambio de criterio de la provincia con respecto a eso. En un momento se oponía a la cuestión del autotest, ¿por qué ahora, digamos, lo ven? Sí, probablemente la respuesta la tendría que dar la gente que está más ligada al laboratorio. Pero creo que eso tiene que ver con el momento epidemiológico, con la capacidad que tiene en este caso el Ministerio de Salud de rastrear casos, de hacer el seguimiento de casos. En este momento, la enorme cantidad de personas que hay infectadas probablemente permita utilizar el autotest. El autotest ya se ha probado en otro lado. El autotest se hizo con el autotest una experiencia a través del Ministerio de Salud en una escuela con muy buen resultado, de manera que creo yo que en aquel momento cuando se oponían al uso del autotest, tenía que ver con esto, que aunque no sabían cuál era la sensibilidad, la especificidad y la capacidad de utilización del autotest. La verdad que en un grupo que se provoque, son jóvenes, anduvo muy bien. Doctor Miguel Díaz, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por el trabajo a usted y a todo el personal de salud también que lo acompaña y a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y ya volvemos y hacemos un balance de lo que fue la ciencia y la tecnología en la provincia de Córdoba con el Ministro del Área. Ya venimos.